¡Yapa! Os dejo que escuchéis esto Muy buenas a todos jóvenes Y bienvenidos a otro episodio del canal Bueno, vamos lo primero de todo a cargarnos a este tío Madre mía lo que le costa morirse Sí, de momento tenéis una ¡Yepa! Te he visto Joder Perdí, ganazo, le han pegado aquí a esto, ¿no? En el pixel Muérete Hay otro más ahí arriba Y lleva rifle ¡Que te veo! Vas a bajar, ¿verdad? Estaba visto Vamos a escondarnos un poco Se me han acabado ya Joder, que rabia, tío Se me han acabado ya la pala de la otra Mierda, no lo veo No lo veo Creo que está por ahí Ahí Te vi ¿Ya está? Vale, parece ser que sí Vamos a estirarnos Vamos a irnos un poco y a recoger por aquí cosas ¡Uf! Penetradora Pues la vamos a coger en lugar de esta ya Vale, por aquí está todo reventadico Lo cual me parece muy digno Granada de fragmentación Vale, perfecto Estoy gozando mucho la fase esta del juego Vale, ya tengo todo también Vale, 450 180 Y los 75 de esta Ni tan mal Vale, botiquín para el pecho Y otro para el bolsillo He intentado ponerme en contacto con Genevieve Es la presidenta de Armacar He podido confirmar que no estaba allí Cuando los hombres de Cetel atacaron el complejo Pero no he podido localizarla Es posible que no quiera que la encuentre Es bastante probable ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Vale, hay que buscar cómo entrar allí Será a través de un techito O algo por el estilo ¡Ey! Granadas De estas minas O como sea Vale Eh... Uno y otro Vale Ya está Prosigamos Parece que esos sonidos Son muy como de Fanny, ¿no? Así No sé ¡Hombre! Pensé que era hombre muerto Señor Mates ¿Sigue usted vivo? No, gracias a vosotros ¿Qué está haciendo aquí? Los ascensores no funcionan Y hay soldados por todas partes Tendrás que encontrar Una oficina de seguridad Y anular el bloqueo ¿Se va a quedar quieto esta vez? Lo prometo Es que no me fío nada del pavo este Bueno Quiero encontrar Oh, punto de control Vamos para atrás Quiero encontrar Por donde se pasa Al sitio ese Del ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? O sea Me imagino Me imagino Que ahora tendremos que anular Todos los sistemas Vale, vale, vale Entonces todo esto se abrirá Y podremos pasar a A coger el potenciador Vale Si aquí está todo estudiado ¿Esto qué coño es, tío? Hay sitios muy raros En este En este juego Ha hecho el colega Que estaba todo esto lleno De soldados O sea que Se parece como un laboratorio ¿No? Está todo lleno Pero que así como de Y murió Y yo morí de él Y la moto se fue a la puta Potenciador Gracias Tienes un mensaje Primer mensaje De un número externo Jason soy yo Acabo de ver las noticias ¿Qué está pasando? Llámame para saber Que estás bien Me estoy volviendo loca Pues creo que Jason Que creo que es este Está un poco tieso ya No se lo tengas en cuenta ¿Vale? No es culpa suya Pero Jason No va a volver a casa Por navidad Me estoy viendo Que en una de estas Se va Efectivamente Digo en una de estas Se va a abrir Una puerta de estas Y van a salir No te lo tomes a mal No eres tú Soy yo Tienen que venir más ¿Eh? Oh Fuck Y las que te quedan Yo Oh Hijo de perra Se me ha colado Este aquí delante ¿Eh? Vale Ya está ¿No? Diríamos que sí ¿Verdad? Vale Vamos a empezar A recoger Por aquí Uno Para el pecho Otro Para el bolsillo Toma contención Toma contención Chaval Pero bueno Pero bueno Como soy tan puto amo Que me estoy Encargando yo solo A todos los Soldados De Fetel Yo solito ¿Sabes? Sin ayuda Ni nada Vale ¿Cuántas botiquinas tengo? Tengo 10 Estoy a full Vale Por aquí está todo Hay más botiquinas Pero No me van a hacer falta Otro botiquín Esco puta Hay He salido por aquí ¿No? O sea que Habrá que ir por aquí Vale Por ahí no podemos pasar Vale Hay enemigos Vale Ya lo he visto Y si los esperamos ¿Qué creéis Que puede ocurrir? Uff Te las llevan Todo el pecho Ah Que pena más grande Mira que chaval Que he montado Con todo el arsenal De esta gente Vale Nada por ahí Esto Esto te rifle ¿No? Tengo el rifle A full Tengo el rifle a full Vale Vamos a seguir Con Con escopeta Vale No hay nada Por ahí debajo Está intenso ¿Eh? Te he visto Un poquito De perforadora Para tu pecho Vale Uff Ahí te pillé Asoma Asoma Ya está Coño Se sigue vivo Madre dios Como lo he cosido ¿Eh? ¿Aquí atrás hay algo? Pues era un buen sitio Para esconder algo ¿Verdad? Sonaba bastante fiable Se cogen un poquito De rifle Por gastar Ya sabéis Me puedo levantar Y todo ¿Sabéis? En lugar de ir ahí Todo agachado Vale 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 ¡Ey! Queblar Ah estoy a tope De queblar También Madre mía Cuando te rellenan Así de esta manera Algo por ahí No Y por ahí Tampoco ¿Verdad? Esta que pasa No se va a abrir ¿Verdad? Claro Así que tendremos que bajar Y vamos a bajar A un sitio De estos Super majos ¿Verdad? Míralo 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 Aquí abajo hay uno ¿Eh? Dios No veo un pijo O sea Espera que se vea Un poco Todo el humaco Este Joder Queréis dejar de lanzar Granadas Está el edificio Muy en la mierda Vale He echado un botiquín Para el pecho Y otro Para el bolsillo Ahí estamos Venga Vamos para allá Podría coger Un poquito más de rifle Pero Ahí abajo seguro que hay Me cago en su puta madre Me ha ido a tirar La granada Justo en los pies Me cago en las inteligencias Artificiales Demasiado inteligentes Que te mueras ¡Oh! Que rabia tío Me ha reventado Todo el ¡Oh! Todo lo que tenía De camuflaje y tal O sea De camuflaje Bueno Me entendéis ¿No? De De mierda De esa Me la ha reventado tío Y he perdido un botiquín Bueno A ver O sea Lo del ATC Ahora veo monitores Serious Nigga Vale Vale Ya se ha abierto esto Y por aquí atrás Tiene que estar la entrada Al potenciador ese De los reflejos Así que vamos a venir Para acá Míralo Ahí ya está Pero ¿Por qué soy tan puto? Amo Ya está Y por aquí Esto está cerrado tío Ah vale Este está roto No te permite ir por allí Para que no te líes Con el camino Porque como esto no es mundo abierto Pues Para que no te líes Básicamente Quisiera coger algún botiquín Más de los 500 Que me han dejado de camino Para Por lo menos Es predecible Joder Que cabrón es ¿No? Oh Claro Al quitarle el ascensor Se ha hecho este agujero Vale Voy a mirar un momento Por si hubiera Un botiquín por aquí De estos fáciles Que aquí al principio Creo que hemos visto Alguno Creo A ver No A ver Vamos para acá Vamos para acá Por aquí ¿No? No sé Ahora no va a haber Ni un puñetro botiquín ¿Sabes? Me he encontrado Con 500 botiquines Y ahora no hay ni uno Ahí he visto uno Vale Y aquí Aquí tiene que quedar Alguno tío Allí al fondo Aunque sea Vale Hay dos Vale Estoy Full de vida O sea que Por aquí ya no necesito Nada más Mira mira Por si me hubiera dejado algo Esperamos Que creo que nos podemos ir Tranquilamente Esta es la bajada Por donde me he tirado antes Mira 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 He dejado aquí Un Un queblarcito Y un poquito de munición Vale perfecto Vale por lo menos Que recuperemos un poquito De queblar tío Porque me lo han dejado Un poco en la ruina Vale Vámonos por aquí Vamos a subir Las escaleras Y nos vamos Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es por aquí? Uf 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 No sabéis la sensación Que da de caerte Por el borde Ahí eh Venga Más escaleras ¿No? Seguimos por arriba No se voy a encontrar El edificio principal Macho Pero me lo voy a recorrer Entero por dentro Todas las instalaciones Estas Vale bien Bien hecho Agacha un poco Vamos por adentro Ah Vale Pues me caí Hostia Este capítulo Ha sido muy cortito ¿No? Este intervalo Vamos a continuar Entonces Dice El ingeniero de Armaka Norton Maeve Se ha negado de nuevo A ser rescatado Por el hombre punta de Fear La posición de Paston Fettel Sigue estacionaria Debe hacerse todo lo posible Por llegar a Fettel Antes de que se mueva Vale Tito el capítulo En realidad Yo creo que es porque Estoy haciéndolos Un poquito más yolo Y menos Menos con tranquilidad Entonces Eso siempre ayuda ¿No? A que los capítulos Vayan más fluiditos El ser un yolo De la vida Es lo que tiene Trololo ¿Qué tenemos aquí? Punto de seguridad Inactivos Míralo Hijo de puta Eres un yolo Tío Eres un yolo Hijo de puta Odio mucho al pavo este ¿Has parado? Tiene como ocho cargas Creo Es más que no lo veo Con todo el polvazo Que está liando Vamos Está más claro que el agua Que hay que reventarlo Es que no lo veo Tío Me voy a tener que lanzar ahí Por un casual Buah ya ves Os prometo que no sé Qué cojones hay que hacer Uf 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 Vale ¿Y ahora qué? ¿Por qué se ha desactivado eso? Pero 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 ¿Qué? Esto está Con un offline De puta madre Creo que no hacía falta Que me cargara eso Acabo de llegar A la extraña conclusión De que no era necesario ¿Y ahora entonces qué? ¿Tenemos que encontrar Un camino Supletorio o qué? A ver por aquí Hacia arriba Pues no me ha reventado De milagro ¿Sabes? La torreta esa No tío Si por aquí es por donde He venido antes O sea Esto es un no 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 Ah mira Aquí Eso estaba antes así De verdad Vale Ya estamos al otro lado Por aquí Qué hijo de petín Me pregunto Para qué servirá Bueno He perdido tres botiquines Con la tontería Eh Granadas Vale De estas No he utilizado todavía Cuatro Cinco Seis ¿Qué es esto? Ah vale Estas son Son las de detonadora He quedado con las de cuatro No estoy utilizando Ni las detonadoras Ni las lapas La verdad Las defensas automáticas De esta zona Están activadas Se abrirá juego Contra todo el personal No autorizado Pues me cago en su Puta estampa A ver Si habéis Olido la caquita He sido yo Vale Una carga más Vale Genial Genial No le he podido lanzar Mejor Ay Ya está Esa creo que Si que la han lanzado bien A lo mejor Soy demasiado Optimista ¿Verdad? No veo donde la he lanzado Tío Es que no veo Vamos a hacer una cosa Antes de ir Hacia aquella zona Vamos a intentar A ver Cuatro Cinco Seis Vale Vamos a intentar lanzar allí Sigue activada ¿Verdad? La desactivamos Y volvemos a acercarnos Tío Es que no puede ser ¿Por qué? ¿Por qué sigue entero eso? Y es que además No se ve una mierda ¿Lo veis? Y con la super precisión Que tiene este arma Pues Más todavía Es que no soy un pijo Tío Venga Hay que pasar Hay que pasar de enfrentarse A las cosas estas ¿Eh? Hay que pasar Y hay que ir Un poco como a la carrera Ya está Desde aquí no le doy Tío ¿En serio? Ya está Joder Tío Joder Pues estaba claro Que tenía algún tipo De truco Pero Joder Hasta que pillas El tema Me cago Te revientan Dame botiquines O algo Tío No me ser Rancios Ahora Me cago En la hostia Ya estamos Delío Macho yo no sé Quién configuro La Está disparando Para acá A ver Ah amigo Que no me puede dar ¿Verdad? Vale Que es cristal Anti-balas Esto Pues ya me diréis A mí Cómo cojones Vamos a hacer Para destrozar No Que no lo voy a destrozar Que me voy a salir Para allá Uff Muy rápido He dicho yo Que voy a salir Para allá ¿Verdad? Pararáis Pararéis En algún momento La otra Daba seis cargas Tío Esta ¿Qué pasa? Da cargas Hasta el final De los días ¿Verdad? Joder Tío De verdad Os lo prometo Me está desesperando Un poco la zona De esta A ver Que yo entiendo Que es una zona Protegida Bla 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 Y todo lo que tú quieras Pero joder Joder Lo voy a reventar Ya está Perfecto Uff Vamos muy en la mierda De botiquines He perdido tres A ver Por aquí hacia abajo Se puede ir a algún lado Si parece ¿No? Si parece Vale Eso quiere decir Que por el otro lado Es imposible pasar Ya directamente Vale Por aquí no se puede pasar A ningún lado Y ahí Va a salir una torreta Lo vuelo Ok Vale Ya está ahí el colega Bueno Pues entonces Voy a pasar por aquí Vamos a ver Si encontramos Un potenciador O algo Interestín ¿Dónde se ha activado? Joder Ya ves Lo podéis apuntar esto Entre malas ideas ¿Vale? Cosas estúpidas Que le he hecho A lo largo de mi vida Pues esta era una Me he venido para acá Simplemente para coger Un botiquín Que me voy a tener que tomar Joder Tío De verdad Se hace Se hace muy complejo esto Y al final Seguro que no sé por qué Pero creo que voy a acabar Decidiendo Que el otro sitio Es mejor Vale Ese es el por qué He pensado que es mejor El otro sitio Vamos coño Como lo hacemos Tío Porque es que Lo de estar paseándome De un sitio Al otro Para ir disparándole Lo veo un poco No sé Me No sé si me explico Creo Que sí que le estoy dando Pero Ya está Joder Bueno pues al final Resulta que este sitio No era tan malo Para venir a hacer esto Te voy a arrancar La puta cabeza En cuanto te pille Se ha pirado otra vez Vale Por aquí no Pues para acá Os lo juro Que le voy a arrancar La puta cabeza Venga Botiquines Kevlar Y por ahí Hemos visto creo La continuación ¿Verdad? Venga Hasta luego Vamos a entrar aquí A ver Que hay aquí Muy interesante Lo que había Realmente Me ha Me ha cautivado Hay por ahí Un teléfono Que está sonando La próxima vez Que lo vea Directamente no le pregunto Le pego un tiro En la cabeza ¿Dónde? Había oído la torreta Pero no sé ¿Dónde está? ¿Esa puerta Tío ¿Dónde era? Vale Hay una puerta Que no sé ¿Dónde da? Esa puerta De ahí Ah, vale Tiene ahí Como una habitacióncita Vale, vale, vale Madre mía Esto es que no se puedan romper Ahora los cristales Me está Me está pudiendo Al final Vale Vale, paro Segundo ataque Y me voy de ahí Son muy duras Las torretas Estas De verdad Rompete Por favor En serio A ver Ya está Perfecto Bueno, perfecto A ver si me entendéis Que lo hemos hecho Quiero decir Míralo el gordo Se está intentando Escapar por ahí ¿Cómo se entra A esas salas, tío? Me gustaría entrar Asiento lo jaldré Os juro que cuando pueda Le pego un tiro Vale, esta no se abre Se habrá ido ya, ¿no? Se ha escabullido Ay Tendremos que poder Entrar a todos Esos sitios Que hemos visto antes ¿No? Digo yo No, 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 no No, 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 no Muero Muero ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Entre medias de dos torretas O sea Os habéis pegado una fumada Pero bien sería Pero bien sería Pero bien sería La fumada Me cago en la leche Hostia, esto hay que estudiarlo bien, tío Antes de entrar Vale Creo que ya sé dónde tengo que ir Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Se activan, se activan, se activan Se activan Pero yo me meto Vale, o sea que Aquí todo el mundo está investigando Lo del tema de los compuestos, tío Y nadie sabía muy bien que es lo que pasaba Por lo que veo Vale, la torreta está ahí Está lo suyo Así que nosotros Nos vamos a pirar de aquí Tranquilamente Tendrían que tener balas Finitas Sinceramente ¿Qué pasa? ¿Que aquí no puedo pasar? ¿O qué? Es lo que me quieres decir, ¿verdad? Vale No puedo pasar ahí Vámonos entonces Por este caminito que había aquí Joder 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 Me revienta ¿Cómo puede darme Si estoy aquí escondido? Tenía que haber pasado, ¿verdad? Vámonos 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 Puto tiempo bala Que siempre se me olvida ¿Por qué no se rompe? Ya está Revienta Paso de ti Luego después iré Bueno Quien dice luego después Dice que a lo mejor Tengo que ir ya A ver Tío que no me quedan botiquines Que he gastado un montonazo Que estoy en la mierda Ahí realmente Me están dando Ya está Hasta aquí es El camino o qué ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? No sé Pero es como que por aquí No puedo continuar, ¿verdad? O sea Tendremos que volver Y matar al otro Tío hay zonas Que son ultra complejas Y no te ponen botiquines Hay zonas que son Súper simples Y te lo ponen Todo petado de De botiquines Fact logic Guardando punto de control No sé por qué ¿Por dónde me he metido? ¿Por qué estoy guardándose Un punto de control? Ya he oído una torreta El problema es que no la veo ¿Dónde vas puto loco? Joder No te veo No te veo Entra, entra Entra porque no te veo ¿Qué dices? Te voy a estar intentando flanquear Quiero reventarte No flanquearte Vale ¿Está todo? Si parece, ¿no? Vamos a recoger por aquí Todo lo que hay Dame botiquines Estoy en 67 de vida Más botiquines Oh Potenciador Gracias Ya está Esto es todo Esto es todo Lo que tienes para mí Se ve que sí, ¿no? Vale Pues podemos continuar Por ahí Y a la derecha Tío, qué tensión Guardando punto de control Qué bicharraco, ¿no? Me ha visto, ¿verdad? Contáctate esto Mira, contáctatelo Y tú también Contáctate esto Así me gusta Vale La torreta Esa no funciona Hay algo por aquí No parece, ¿verdad? ¡Eh! Ahí se ha abierto una puerta Kevlarcito ¿Y por aquí ¿Qué tenemos? Vale Más Kevlar Un poquito de escoputa Si me están dando Un lanzacohetes Algo quieren ¿Sabéis? Algo nos quieren transmitir Cuando nos están dando Un lanzacohetes Creo que vamos a Vamos a ir A una fase del juego En el que A lo mejor A lo mejor Que no me hagáis mucho caso, ¿eh? Pero lo mismo Lo mismo Lo mismo Vamos a luchar Contra algo Gordo Aquí hay que hablarcito Venga Hay que hablar Perfecto 199 Tengo solo He estado tirando bastante De rifle, ¿eh? Por lo que se ve Y yo sin saberlo Vale Botiquinaco Para el pecho Vale, pero ¿por dónde Seguimos? Me ha evitado Un lanzacohetes Me parece Muy Muy digno ¿Qué? ¿Esto se puede apretar? Sí, sí Se puede apretar He llamado He llamado El ascensor ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Estoy petado o no? ¿Qué le pasa al ascensor? Que no No le apetece bajar A ver, no ¿Por qué no es? ¿Por qué no baja? Vale, eso no vale para nada Por lo que veo, ¿no? ¿Hay algo por aquí? ¿Para activar eso? Este, este, este Este sé que funciona, ¿no? Me cago en ¿Dónde está? Ah, vale, aquí No Este no puedo apretarlo, ¿verdad? Ay, papá Vale, pero esta fue por la que entré O sea que Vamos a la otra plataforma, tío A ver si es que hay que hacer algo aquí Algo especial y diferente Porque os prometo que ahora mismo Ando un poco Un poco perdido No, esto es la misma sala de antes Y por aquí, nada Esto es lo de antes Hay que hacer algo con los ascensores Está claro Pero, ¿el qué? Y por aquí no hay forma de escalar esto, ¿no? Esto no funciona Hola Quiero subir a daros lo vuestro Te abres Venga, a ver Por aquí No, tío Es que no funciona nada Me estoy Enrachando ¿Por dónde hay que ir, tío? Hay que darle en esta sala A algo Algún interruptor Alguna historia Para que baje el Ah, vale Perfecto Ya está Me han puesto una música Como muy de guerra, ¿verdad? Oh, vale Oh, fuck ¿Qué me dices? Tiempo, bala Dios ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué cojones es esto? Robocop ¿De pronto? Ojeta ya esta Porque la otra la hemos gastado Ya ve, chaval De pronto he tenido que luchar Contra el Robocop ¿Todo limpio? ¿Hay algo por aquí? No parece, ¿no? Algo por aquí No Vale Vale, 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 vale Oye, ha sido fácil el combate ese, eh Pero es que estaba cantado Que me estaban dando Eso para algo Estaba cantadísimo Vale Un poquito de armas Ahí hay más armas ¡Ay! Que hablar Escoputa Escoputa no necesito Voy a coger un poquito La escopeta A ver qué tal Vale, por ahí, ¿no? Se le ha dibujado en la frente La continuación al juego Vale Vamos por aquí arriba Hemos recuperado un poquito De botiquines Ahora que no voy al máximo de vida Tampoco O sea que Que si quisiera Los podría utilizar Esto se va a caer, ¿verdad? ¿No me dejáis ir para acá? ¿Por qué? ¿Bajamos? ¿Qué me estás contando? Que no sé para dónde tengo que ir A ver, a ver, a ver Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Venga Vámonos Vámonos Tengo que ir poniendo y quitando la... La linterna Ahí Vale Has eliminado la sustancia, ¿verdad? Primer mensaje de... Bill Moody Hola, Jenny Soy Bill Moody Iain Hives Me envió a la planta de tratamiento de agua azul Para analizar las aguas de su planta Se preocupan mis hallazgos Ya que los vertidos provienen de zona residencial Podrían tener origen en Auburn Lo que explicaría muchas cosas Te mando una copia de mi informe Para que se lo hagas llegar a quien corresponda Siguiente mensaje de... Iain Hives Joder, ¿qué voz tiene? ¿Qué es esto? Soy Iain Bueno, quería avisarte de que quizás te llame Bill Moody Creo que lo mejor que puedes hacer es actuar como si te importaran una mierda sus asuntos Pienso que en realidad todo lo que quiere es ver que alguien con autoridad tiene la sartén por el mango Yo la he cagado pasando de él, así que supongo que irá a verte De todos modos, cuéntame qué pasa Fin de los mensajes Están ahí intentando taparlo, ¿vale? Y se nota Que lo están intentando tapar Oh, si estoy a full Estoy a tope de power Vale ¿Y por aquí qué? ¿Qué tenemos? Ah, esta es la salida de antes Vale, perfecto Esta puerta estaba cerrada porque estaban soltando aquí la sustancia tóxica esa And now Vale, nada por aquí Ya ves, tío, no veo un pijo A ver, por aquí Desde luego se oía ya el helicóptero, o sea que no debe quedar poco ya para salir de aquí Control Marronetti El otro capítulo era súper corto y este es súper largo Venga, un poquito por aquí Eh, botiquín Ahora ya no me hacen falta botiquinas, ¿sabes? O sea, las he estado pasando muy putas Oh Activar Oh, esto es de lo mejor que he visto hasta ahora en el juego Poder utilizar una torreta de estas es de lo mejor que he visto hasta ahora ¿Ya está? ¿Dónde? Ya ves que lo puedo dejar continuo disparando y todo Ya ves, está en la mierda ya la cámara esta Ya ves, chaval, qué grande esto, ¿no? Me puedo meter siempre que quiera, por lo que veo Qué grande Vale, pues vamos para allá A terminar de ver qué sangría hemos hecho No sé dónde es eso, por cierto A ver Vale Tengo que salir por aquí, ¿verdad? Correcto Equipos desplegados Me cago en... me cago ¡Zasca! Sorpresa Esa es la torreta que he utilizado antes Creo Me cago en... ¿Me ha visto? ¿Por qué me ha visto? ¿Porque me asomaba media cabeza para arriba o qué? Es que no sé por dónde van a venir Míralo Vale Venían por ahí ¡Dios! ¿Pero qué pasa? Que son... Putos ninjas que no hacen ruido, cabrones Vale ¡Oh! Vale Te he visto, te he visto Ciertamente no Es que no sé dónde estás Asoma Hacemos aquí un poquito de prefire Voy a por ti Ahí estamos A lo yolo Maravilloso Venga Recoger armas por aquí Botiquines y todo eso No... No he dejado mucho ¿Verdad? Vamos a... Echarnos un botiquín para el pecho Y creo recordar que aquí atrás había un botiquín ¿Verdad? No puedo volver ahí Vale, pues ya está Pues nos vamos Entonces Y por aquí no hay nada ¿Verdad? Ningún botiquín Ni nada que pueda recoger Eh... No Y por aquí tampoco Vale Pues nada Nos vamos ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, loco? Vale Ahí En todos los huevos Ahí Este es el sitio bueno, eh Para... Para rematar gente Agástate 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 ahí Claro que no podéis Las radios de ellos son un poco... Me... Me lo lleva... Lleva las rodillas agujereas Muerte por rodillas Cercenada Vale Por aquí podemos subir Vamos a coger Nuestra escoputa Que nunca nos falla En estas situaciones Gracias Gracias ¿Veis? Lo que os decía Nunca nos falla Ay... Me han quitado bastante vida, eh De todas formas Vamos a intentar bajar ahí Pues si hay aquí... No, no hay nada, ¿verdad? Bueno, pues nada Pues botiquín pa'l pecho Y ya está Vamos a coger ese ascensor Ah, no Que no es un ascensor Que es una puerta Normal y corriente Tate, tate No vamos a preguntar, ¿vale? Oh Un botiquín Un botiquín Para mí Vale, ya tenemos nueve No tengo la vida al máximo Ni de lejos Pero bueno Voy a tener que bajar, ¿verdad? Vale Lo dejo por aquí Madre mía, 52 minutos Al final entre los dos Porque es que el primero Ha sido súper corto Pero el segundo Ha sido largo de narices Así que nada Lo dejo por aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao